y tarde pero sin sueño por lo mía tarde pero sin sueño que bueno dicho este llegamos a las olas con condiciones óptimas me parece y pues vamos a pegar una sorpedita leve leve no importa nos vemos en el rayo hay un viento cruzadito más o menos bueno digo cruzado pero es gross on según el forecast subió la potencia de la ola un poco pero ahorita vamos a a develar ese misterio pues se ve más maravilloso que ayer la neta observen ustedes se ve fiero se ve muy fiero se ve muy fiero del clima como estaba el agua más bien desmovida y un poco complicado y que para lo que es el punto había bastante gente y la incomodidad también de traer la cámara y estar picando prendiendo apagando y la flojera que traía de hacer eso le cedí la cámara a luz yoga que también me la pidió y se quedó la producción del agua de la filmación en el agua a su cargo completa así que este vídeo es de luz yoga mi camarada compañero subro y aquí les vamos espero les guste summitos Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Y no se les olvide comprar la merch.